¡Globiritoos! En el tema de la bonanza Como ya dije en el último vídeo Lo voy a hacer lo más corto posible O sea, lo voy a hacer por partida Para que me sea más ameno publicarlo Porque si no te imaginas de publicar 25 minutos, ¿vale? De lo mismo, o sea, de lo mismo Este mapa está bastante bien El de la estrella, como digo yo Tiramos un vasoque Vale, el de la bonanza Tenemos que utilizar nuestra platanera Sin dudarlo, ¿vale? Fufufufu Aquí yo utilizaría El... El submarino y el helicóptero, ¿vale? El helicóptero es que es bastante bueno Porque detectan los camuflums, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Eh... Esa cosa es rápida Vale, vale, ¡ah! Ya no me dio tiempo de cambiarlo Iba a cambiar el... Lo que viene a hacer el submarino Por el helicóptero, ¿vale? Porque el helicóptero ya detecta los camuflums Pero bueno, vamos al lío, bro Vamos al lío Nos alimentamos contra un tío Que ha jugado en la temporada 10 Y en la temporada 11, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es Tirarnos ya aquí del tirón, ¿vale? A nuestro amiguito Que ocupe un poquito para acá Perfecto, ¿vale? Él lo pone muy arriba Él lo que no sabe es que muy arriba Es un peligro... Claro, porque si luego ya no cazas un globo Luego ya no te da tiempo a cazarlo de nuevo Mira, eso es lo que le está pasando ahora A mí él le da tiempo de cogerlo luego Pero es que... ¡Ah! ¿Ha soltado a Sniper? ¿Ha soltado a Sniper? Una cosa más rara, ¿no? Bueno, la cosa es muy, muy, muy rara Pero... Pero cierta, ¿vale? Entonces nosotros Vamos a soltar ya nuestro helicóptero Lo vamos a soltar por aquí Porque luego lo vamos a poner Persecución, ¿vale? Mejoramos nuestro helicóptero a 2 de 2 ¿Vale? 2 en primera escala Y 2 en segunda escala Turbinas mayores y cuatitardos ¿Vale? Pam, pam ¿Vale? Y los camuflucos ahora mismo No me corren prisa Así que lo vamos a poner en persecución Por si se me escapa alguno Porque mi helicóptero pueda ir a por él Así que vamos a ponerlo Perfecto, ¿vale? Ya vamos a tirar Los globos amarillos Aunque me cuesten un poco No Me cuestan lo mismo Pero me dan 3 de verde ¿Vale? De verde ya tenemos 596 Vamos a 600 Ya vamos a soltar la palmera Para que ya no estén el cultivo ¿Vale? Y empecemos ya a dar bonanza ¿Vale? A dar bonanza A dar platanitos Lustosos ¿Vale? Vamos a subir ya 1, 2 aquí Y aquí 1, ¿vale? Y aquí 2 Vamos a subirla en En primera categoría Vamos a hacer producción mayor ¿Vale? A primera escala ¿Vale? Vamos a subir primera escala Que es plantación De producción mayor Vamos a poner granjero Para que ya vaya recogiendo Todo lo que se van a hacer Los plátanos Sin que yo tenga que hacer nada La verdad Me sale muy rentable Porque en 2, 3 partidas Te ganas los 200 Que te piten por granjero Y te viene genial Genial Bueno, él también Se sabe que Sabe jugar a la bonanza Porque ha puesto su plantación ¿Vale? La tiene menos mejorada Que la mía Yo lo que pasa Es que ya le voy a poner La plantación gorda Ya para que empiece a recoger Un poquito más rápido Los plátanos La verdad es que son 100 ¿Vale? Son 100 Bueno, 100 euros En mi caso O 100 dólares En el caso de un americano 100 dólares loco Por cada segundo O sea What the fuck ¿Vale? Vamos a mejorar ya aquí Porque si no Se nos van a colar ¿Vale? Y vamos a poner ya nuestro Aquí nuestro submarino ¿Qué es este submarino? ¿Qué va a hacer? También va a detectar camuflux Estoy muy muy Por encima de los camuflux ¿No? Porque De hecho los camuflux Son muy peligrosos Yo el primero lo sé Entonces Me diréis ¿Por qué no lo pones en ataque? Prefiero detectar camuflux Que poner en ataque Porque se me pueden colar Haremos alguno ¿No? Por falta de ataque Pero si no tengo camuflux Se me pueden colar muchos Entonces Ahí es donde viene Que uno pierda ¿No? Así que vamos a intentar Intentar subir Vamos a poner otra plantación ¿Vale? Que estamos viendo Que esto está productivo ¿Vale? Ahí está Y esta la vamos a hacer De colección fácil ¿Vale? Y aquí Vamos a ponerla en tercera ¿Vale? Ahí está En tercera Vamos a soltarle un poquito De De camuflados normal ¿Vale? A ver que tal lo lleva Vale, lo ve todo ¿Vale? Entonces Lo vamos a soltar Porque A ver como le va Le está yendo bien Pero Ya se le están colando ¿Vale? Y eso que no son camuflux Sobre O sea Camuflados sobre camuflux O sea que eso es Lo que sí le va a ver Va a venir fatal a él ¿Vale? Yo ahora sí que voy a poner Para un alcance mayor La inteligencia Lo que ya dije antes Y la arma gemela Como disparador Pero Aquí ya tengo yo Para detectar Todo lo que me venga En plan camuflado ¿Vale? No me importa soltarlo Tengo 14.000 Voy a mejorar El helicóptero Que son 19.000 Que es el helicóptero apache No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Porque los camuflados Se les están colando Es lo que yo he dicho Si no tienes nada Para proteger los camuflados Oye Este tío es hacker ¿O qué le pasa bro? Se le han colado muchísimas Y sigue con la misma vida ¿Cómo lo atrapal? No me lo puedo creer ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No se le están colando Se les están colando Pero que no entiendo bro Vale No entiendo nada Vale Voy a dejar de tirar camuflados ¿Vale? Porque no se les están colando Porque no se les están colando Vamos a tirar el negro Vale Vamos a ver si puedo Esto si lo vamos a mejorar Vale Vamos a poner otro Por aquí Vale Y ahora cuando llegamos a 19.000 Vamos a mejorar el helicóptero Pero no se por qué No se les están colando Es rarísimo Es rarísimo lo que ha pasado Se le han colado muchísimas Parece ser que le ha hecho daño Pero no le ha bajado nada de vida O sea Puede ser hacker Puede ser hacker Tengo mi duda Pero no creo que un hacker Se meta en bonanza A joder partidas de la bonanza Yo creo que muy poca gente Juega a bonanza Porque hay gente Que no le gusta la bonanza Y lo que da la bonanza Bueno Son premios bastante buenos La verdad Son buenos Y tan mal ¿No? Porque te dan billetitos Te dan Te dan cofre Y eso luego te da experiencia también O sea Te dan cositas Buenas Pero bueno No se Lo que tiene es el sniper ese Que está ahí Bastante bien ¿Eh? Vale Este Yo no me acuerdo Que es lo que hacía Voy a mirarlo Las negociaciones del centro de monos Ganan ingresos colosales Cada ronda Ah Vale 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 Sí Sí Es verdad No me acordaba de eso Vale Yo creo que voy a Del siguiente Subiría el apache ¿Vale? El apache Es que no me acuerdo Un poco hacía El apache Principalmente Casi todos los Los blues Los blues Desean que jamás Los hubieran Inflado Ah bueno Este es Chetado ¿No? Luego voy a hacer Otro El contero Vale Que lo vamos a poner Aquí Vale Le subimos Aquí en persecución Pero lo ponemos Con Ya Aquí Vale Como de él Vale Tenemos 22.000 Necesito ¿Cuántas para acá? Ah claro Porque lo tiene Ya tiene varios Sniper Delice Reactor Reactor Sumertir Vale 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 Lo que no Conoce que hacía Aquí Voy a tirar un poquito A ver lo que hace Reduce los tiempos De recuperación De habilidades Vale Ahora mismo Eso no me interesa Me interesa más El El helicóptero 45.000 Pero es que Esto es La hostia Esto es La hostia El helicóptero ¿Cómo era? El Helipiloto Está guapísimo Luego está el otro Pero vamos El otro Es varios Armas mejoradas Además de Comanche Forma automática Y son permanentes A ver Está cheto Está cheto Vale Cuantamos los 16.000 Aquí De entrada de bonanza Es que estamos teniendo Bastante ganancia Entonces La voy a soltar Porque es que Estoy cansando Ya de Vale De negro Voy a seguir Soltando negro Me voy a esperar A ver Para lanzarle Un ataque De verdes Voy a gastar verde Lógicamente Porque ahora En bonanza Igual que tienes El doble de ganancias Tienes el doble De gastos Pero te lo gastan In verdes Vale O sea Si yo suelto Un MOA De los chetos Me van a quitar En vez de 100 Me quitan 200 Y en vez de 50 Me quitan 100 O sea Eso también Hay que tenerlo en cuenta Vale Vale Tenemos esto Este ya Lo deberíamos de subir Pero Me gustaría subir este Al tope Vale Y a este ya Al tope Vale Este tendríamos ya Y la banca Que nos va a dar Una cantidad de dinero Ingente de dinero Por segundo Bueno Casi por segundo Y ya nos quedaría Luego la bananera Esta Que da unas Pastas Una pasta Bastante buena Ya nos quedaría Otro piloto Vale Vale Yo creo que a este le Deberíamos de poner Mayor alcance Vale Y ya aquí Vale Y ya este lo tenemos Mejoradísimo Los apaches Están mejoradísimos Vale Ahora este Ya lo vamos a poner Por aquí También lo vamos a poner En mayor alcance Este es más como un buque de guerra Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar A los 68.000 Ojito Ojito Que vamos a llegar Llegamos Lo mejoramos Vale Ya tenemos Bananas Para dar Y regalar Vale Vamos a poner Otro helicóptero Aquí Este ya lo vamos a poner Aquí Y por si acaso No le pongamos A todo el persecutor Y este ya Este va a jodas Con las pulgas Si esta es la de turbina No Si esta es la de turbina Vale Paso si Este va a tirar Nada O lo mismo Vale No se está colando Ni uno No se está colando Ni uno Los intento Estando a colar Pero no se cola Ni uno Vale Vale Vamos a hacerla Se está ganando Mucha pasta Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo bien Vale Vale Le soltamos Por aquí Unos cuantos Vale Ahora le soltamos Uno de este Ya está Ya ha ganado Ya ha ganado Porque no puede parar Eso No lo puede parar Ahora pues ahí está Ha ganado Y 165 De vida O sea He subido hasta vida Yo no sé He subido hasta vida Bro Cuando veo mi barra De vida Digo 165 Pero LOL Ya lo que le ha ganado 150 Bueno Nada Perfecto Sabía que no podía parar Eso Tenía muy pocos francotiradores Lo que tenía que haber hecho Era varios francotiradores De paralizador De MOAF Que eso se puede hacer Perfectamente Pero No los tenía puestos Creo que tenía uno Pero con uno No puedes parar Una ingente cantidad Es que tenía ya 200 O sea Tenía 200 billetes De 100.000 euros Pero ya tengo Eso puede haber hecho Muchas cosas Bueno Aquí Ya pues Ha durado Ha durado un poquito La batallita ¿Vale? Pero bueno Bastante bien Y nada Ya nos vemos En el próximo video Para subir A los 60 ¿Vale? Venga Chaito Y nos vemos ¡Chao! Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!